Le he dejado una consulta antes de irnos a la pausa. Vemos, como señala en el segmento anterior, un crecimiento leve o tímido en cuanto a lo que es el acceso, pero sostenible. En el caso del ingreso del venezolano, ¿cómo ha afectado ese poder de compra? Bueno, quizás los últimos 18 meses han sido meses de incrementos sostenidos, tímidos, pero la inercia se ha mantenido. Y eso es precisamente lo que ha generado que durante los últimos meses tengamos un repunte importante del consumo de alimentos. También hay un componente de abaratamiento o de optimización de los costos de los productos nacionales, producto de la reactivación de la actividad agroindustrial nacional. Siempre un producto agroindustrial venezolano, al menos en su categoría de calidad, va a ser más económico que un producto agroindustrial importado. Por lo general, los productos agroindustriales importados son más económicos que los nacionales, pero en otras categorías de calidad. Es uno de los temas con la producción interna. Y sí, en efecto, nosotros vamos registrando que en lo que va de año podemos haber registrado cerca de un tercio de incremento de capacidad adquisitiva, al menos en términos alimentarios, por parte de los consumidores. Vamos a un segundo semestre del año y el mundo entero está sumido en una condición complicada en cuanto al tema agroalimentario. Y ya se ha alertado, se ha alertado desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero hay una situación, hay una crisis mundial en materia económica que ha afectado las cadenas de distribución. Hay una cantidad de inversiones que debieron haberse hecho y por pandemia no se hicieron. Eso ha afectado a la mayoría de las cadenas de distribución y todo lo que tiene que ver con las cadenas de producción. ¿Cuál es el efecto que esto va a tener para Venezuela? Ya estamos sufriendo los efectos. Nosotros estamos padeciendo los coletazos de siete macrocrisis que está viviendo el mundo. La primera macrocrisis es la crisis de los combustibles. Nosotros somos un país que si bien producimos crudo, importamos combustibles. En este momento tenemos desabastecimiento, no tan agudo como en otras épocas, pero lo tenemos en términos de diésel, en términos de gasolina. Es probable que eso esté dificultando las labores, las tareas de labranza del ciclo de cereales, que estamos justo en ese ciclo. Hay datos que apuntan a que el 15% de la superficie preparada para sembrar está teniendo dificultades para ser efectivamente sembrada producto de las carencias de combustible. La segunda crisis que tenemos es la crisis de la fertilización. Los precios de la uria se han más que duplicado, los precios del fosfato han subido cerca de 30%. Los fertilizantes fórmulas y todo eso se viene traduciendo en dos grandes temas para nosotros. En primer lugar, el incremento de los costos de producción de nuestros agricultores. En segundo lugar, la disminución de la superficie a sembrar, lo cual se va a traducir en dos cosas al final. Vamos a tener menos hectáreas sembradas y vamos a tener menos rendimientos por hectárea, lo cual reducirá el volumen de alimentos disponibles en el país con origen en el país. Se debilita la soberanía alimentaria. La tercera crisis que tenemos es la crisis del incremento de los precios de las oleaginosas y de los cereales, producto de la crisis y del cambio climático. Las dos crisis están conjugadas. Mira, podríamos tener aumentos de hasta 50% en el precio de alguno de los rubros. Ya en este momento la tonelada de soya ha subido de poco más de 1.000 dólares a 1.500 dólares. Así vamos, con un impacto sobre el alimento balanceado para animales, con un impacto sobre el precio de la carne, con un impacto sobre la posibilidad de importar o no importar leche. Entonces, esto tiene un impacto sobre el anaquel y sobre los consumidores. Ya los consumidores venezolanos están registrando incrementos importantes del precio de las pastas y de las harinas con origen en trigo. Y es esperable que a partir del mes de octubre tengamos un impacto similar sobre el maíz, sobre los derivados del maíz y quizás también sobre los derivados del arroz. También tenemos una crisis asociada a la logística internacional. Nosotros, pues, tenemos una cadena de valor que en dos tercios de su estructura está intervenida. No quiere decir que totalmente, pero está intervenida. Tiene participación de importaciones. Nosotros, para poder envasar, necesitamos tintas, necesitamos envases, vidrio, plástico, tetrapack. Y eso lo importamos, producto de la no activación de nuestra industria nacional. La crisis del contenedor, que tiene origen en China, ha encarecido hasta en 500% el precio de los fletes. Eso impacta de nuevo en los anaqueles. Es importante decir que esos impactos los empezamos a sentir cuatro meses después de que se inician estas crisis, porque es el momento en que empezamos a reponer inventarios. Y justo estamos en ese proceso. Es decir, a partir de este mes podríamos tener, si ya hemos vivido un repunte de la inflación alimentaria, un sostenimiento, inclusive un incremento de esa inflación alimentaria como un componente plenamente exógeno. Es el impacto de los incrementos internacionales lo que vendríamos a padecer en este momento. Efectivamente. Entonces estaríamos hablando de la crisis de contenedores que inició el año pasado. Estaríamos hablando de la crisis de combustibles, que aunque somos productores, como bien señalaba, hay cosas que no logramos hacer. Eso también ha afectado a nuestra cadena en cuanto a lo que tiene que ver con la petroquímica, que afecta la producción de plástico y los derivados necesarios para poder hacer los envases y paquetes. Nosotros importamos hasta lubricantes en este momento. Además del lubricante, del diésel, la situación que se enfrenta luego con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania también genera una dificultad de acceso a algunos productos que efectivamente vienen de allá, que ya Europa empezó a pagarlos en cuanto a precios. Y tenemos un lío con la desglobalización. Además. ¿Qué llamamos desglobalización? Bueno, la no confianza hoy en las cadenas de valor transnacionales y cuando los países empiezan a cerrarse, empiezan a construir reservas, empiezan a construir esquemas de autarquía. Los chinos anunciaron que van a construir una reserva alimentaria de 7 años. Son 1.500 millones de chinos. Si China sale a comprar masivamente granos básicos, entendidos como arroz, maíz, trigo, soya, pues nosotros sufriríamos porque se daría un incremento importante del precio producto de la caída de la disposición o el incremento de la demanda. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando a este contexto. En este contexto, pues Venezuela es especialmente vulnerable. ¿Y por qué somos especialmente vulnerables? Por nuestra tremenda dependencia de las importaciones, no solo para comer, sino para producir. No es cierto aquella máxima en Venezuela de que si el campo no produce, la ciudadana come. En el caso de Venezuela eso no es tan cierto. Solo es cierto en el caso de las frutas tropicales y de los productos ganaderos. En el resto, si el campo no produce, Puerto Cabello responde. Lamentablemente, producto del incremento de los costos a nivel internacional, la factura de lo que entra por Puerto Cabello y los puertos podría duplicarse a finales de año. Podríamos pasar a requerir 3.000 millones de dólares a requerir 6.000 millones de dólares en importaciones, lo cual nos va a dejar tabla con el incremento de los precios del petróleo. Entonces, estamos en una situación complicada que requiere medidas de emergencia y que requiere sobre todo que empecemos a reactivar las industrias del insumo y la industria de la producción nacional. Hasta ahora en el sistema alimentario solo están reactivados con buen nivel la agroindustria nacional que está abasteciendo sobre el 90% de los productos terminados y el sector comercial nacional. El sector logístico tiene problemas, la agricultura sigue en una situación caótica. Lamentablemente en el campo venezolano no mejoran las situaciones de entorno. Y además la condición climática no ha ayudado. Y a su vez se suman los problemas de cambio climático. Ahora, en pleno ciclo de cambio climático que estamos viviendo, que una tormenta se atreva a adentrarse en la zona anticiclón que es las costas venezolanas, pues nosotros seguimos teniendo desastres ambientales. En Falcón, ahí mismo, en la vía Moroncoro hay un desastre ambiental en el fondo Barimizago, en Sanare, y nadie hace nada. A día de hoy, por más que lo han inspeccionado suficientemente, nadie detiene el ecocidio. En el sur del lago siguen los ecocidios, en Barina siguen los ecocidios. Pero a su vez también en materia agrícola continúan las invasiones. Revisaba más temprano que en zonas de la cuenca del río Aroa, en el estado de Yaracuy, están de nuevo invadiendo tierras productivas, matando rebaños y saqueando biopatrimonios. ¿Cómo queremos que aumente la producción de alimentos en Venezuela si no mejora la seguridad jurídica? Sin hablar del pago de vacuna en la mayoría de las zonas de frontera. Si los productores están siendo objeto de pago de vacunas, si a su vez también hay un esquema discriminatorio en la asignación del diésel que favorece a la agroindustria por encima del sector primario. Si tú ves los camiones que están parados en las colas, te vas a dar cuenta que no son los camiones que movilizan productos agroindustriales, son los que movilizan productos agrícolas. ¿Cómo queremos que el campo arranque si marginamos al campo? En esas condiciones que se está dando, usted señalaba que producto de la situación mundial, por lo menos 14 millones de personas iban a ver afectadas, pero que de esas 14 millones... En América Latina. Exacto, en América Latina, 14 millones de personas iban a ver afectadas, pero que de esas 4 millones estaban en Venezuela. Sí, claro. Nosotros venimos de tener 11 millones de personas en situación de vulnerabilidad alimentaria moderada y severa. ¿Qué es vulnerabilidad alimentaria moderada? Es menos de 1.500 calorías. ¿Qué es vulnerabilidad alimentaria severa? Es menos de 1.200 calorías. Nosotros hemos venido reduciendo esas cifras. Es muy probable que, aunque sigamos teniendo una situación humanitaria compleja, hayamos bajado del estadio 4, que es el estadio de emergencia, al estadio de crisis, y que producto de esa disminución, de esos 11 millones, tengamos 4, que serían esos 4 de los 14 que te estoy diciendo, los cuales nos ubicaría como el segundo país que aporta mayor número de personas a la cifra de vulnerabilidad alimentaria en el continente por detrás de Haití. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía para conocer, lamentablemente, estas cifras y las condiciones en las que estamos enfrentando o vamos a enfrentar el segundo semestre del año 2022. Edison Arciniegas, él es el director ejecutivo de Ciudadanía en Acción y nos acompañaba la tarde de hoy. Hacemos la pausa y volvemos para contarles cómo está el mercado internacional.